Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Invitemos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta lectura espiritual de la Palabra, en esta lección divina. Tal vez el momento más importante de tu día, vívelo a profundidad con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura, tomada del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 27 al 34. Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, concedérselo. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No trames daños contra tu prójimo, mientras vive confiado a tu lado. No pleites con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño alguno. No envidies al hombre violento. No trates de imitar su conducta, porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. El Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 14 respondemos, El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera desprezable al impío y honra a los que temen al Señor. El justo habite en tu monte santo, Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. El justo habite en tu monte santo, Señor. Les comparto el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, en el capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío. Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Palabra de Dios, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, como oís. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos motiva y nos anima a vivir nuestra vocación y a vivirla con alegría. La vocación de ser luz, de ser cristianos, que llevamos la luz de Cristo a tantas partes, a tantos lugares. El día de nuestro bautismo se nos entregó un sirio encendido a través de nuestros padres y padrinos. Porque somos luz. Y hoy el Señor nos recuerda que esa luz no se ha encendido para ponerla bajo la cama, para taparla, sino para que sea vista. Esta luz es muy potente, capaz de iluminar y disipar cualquier tiniebla o oscuridad. Primero para nosotros mismos. Porque esta luz, como quien lleva una linterna a donde camine, irá la luz. La luz está en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y nosotros, como un farol, transmitimos esa luz. Y todo el que nos rodee se verá beneficiado de esa luz. Sin embargo, yo puedo tapar la luz que está irradiando el bombillo. Como pegando trozos de papel, empiezo a pegar trozos de papel o la cubro. Y aunque esté alumbrando con toda su plenitud, habrá oscuridad. Esta es la historia nuestra, la historia del pecado. De niños muy puros, muy seres de luz. Con el tiempo, el pecado que vamos cometiendo, son como trocitos de papel que vamos poniendo a esa luz. Y esa luz se va opacando, y se va opacando, y va perdiendo su brillo. Y un día se vuelve oscuridad. No porque Dios ya no esté allí, sino porque estamos muy alejados de Dios. Hoy el Señor nos recuerda un camino de conversión, volver a nuestra vocación. No, de ti extraño el amor primero. Vuelve al amor primero. ¿Cómo limpiarnos? ¿Cómo volver a ser esa luz inicial? Vete a un retiro espiritual. Ve a la iglesia y confiésate. Empieza a ir a la iglesia. Empieza a leer la palabra de Dios. Encuéntrate con Jesús la palabra. Como le pasó a Pablo con Ananías. Tenías unas escamas en los ojos, no podía ver. Ananías le impuso las manos y empezaron a caer esas escamas. Y volvió a ver. Tú y yo tenemos que volver a ver el camino. Volver a irradiar la luz. Dice el evangelio de este día. Que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Hermanos, pensemos de qué nos avergonzaríamos. Que se entere nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestros hijos. La gente que apreciamos. ¿Hay algo que te daría vergüenza? ¿O eres una persona transparente? ¿O ahí, como decimos acá en Colombia, tienes tu guardado? Los cristianos y el ser humano tiende a esto. Es una tentación permanente de mantener fachadas. Apariencias. Ay, qué bueno el padre de Ronald. Cómo predica bonito. Y Dios conoce mi miseria. Pero no nos podemos quedar en nuestra miseria. Diciendo, bueno, es que el Señor tiene misericordia. No, hay que superar. Teniendo en cuenta de que por mucho que tú y yo ocultemos. Es un día saldrá la luz. Qué bueno si somos nosotros mismos los que sacamos eso a la luz. Confesándolo. Y se cumple la palabra de Dios. Que lo que se hace en la oscuridad da vergüenza. Pero si lo sacamos a la luz, se vuelve luz. Es como una herida que está allí tapada. Pero la destapamos. Le damos tratamiento y se cura. Dichoso, hermano. Si en esta vida logramos destapar eso que se hace a ocultas. Porque si lo tenemos allí guardado y lo logramos tapar, tapar, tapar. El día del juicio final se sabrá. Y la vergüenza será terrible, tan terrible. Que nos podremos perder el reino de los cielos. No engañamos a nadie. Hermano, hermana. ¿A quién engañas? A Dios, a los demás. Tú te engañas. Confiésate. Arrepiéntete. Sal de tu oscuridad. Termina el evangelio diciendo. Mirad pues, ¿cómo oís? Pues al que tiene se le hará. Y al que no tiene se le quitará. Hasta lo que cree tener. Esto aplica para el cultivo de la vida espiritual. Espiritual. Si tienes vida espiritual, se te dará más. Si buscas vida espiritual, más se te dará. Si no te cultivas espiritualmente. Si cada día vas orando menos, con más pereza. Dejas de frecuentar la iglesia. Entonces se cumplirá. Que el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Vamos a suponer un terreno. Una finca. Este año no se trabaja. Y ya el rastrojo, la hierba, la maleza crece. Al otro año tampoco se trabaja. Ya crecen arbustos, árboles más gruesos. Y se va volviendo monte. Y ese lote que no tiene sembrado nada. Que se va enmalezando. Hasta lo poco limpio que tenga se le quitará. Y qué difícil será regresarlo a un terreno arado, preparado para poder sembrar en él. Así es la vida espiritual. No es que Dios venga a quitarme lo poquito. Bastante poquito que rezo y Dios vino y me quitó lo poquito que rezo. No, no es así. Significa que si trabajo en mi vida espiritual, eso tendrá consecuencias y seré prosperado en mi vida espiritual. Pero si no trabajo, si soy un holgazán, perezoso, penas a veces, con dificultad, medio oro, medio escucho el evangelio. Mientras voy apurado aquí en el tráfico o mientras estoy preparando el alimento, medio escucho la palabra que el padre Ronald predica. Hermano, pues hasta eso poquito se te va a quitar, pero si tu empeño es cada día dedicarle tiempo de más calidad a Dios y entras a un grupo oración y vas buscando más medios para alimentarte espiritualmente, pues se cumplirá en ti. Al que tiene, se le dará. Al que tiene ganas de Dios, se le dará más. Al que tiene deseos de crecer, se le dará más. Al que tiene hambre y sed de Dios, se le dará más. Qué hermoso el evangelio de hoy. Qué bendita esta palabra que llega hasta nosotros por medio del evangelista. La gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor para todos.